¿Por qué la designación de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por voto popular es una falsa buena idea? Actualmente en México, para designar a los y las ministras, el presidente somete una terna para que el Senado elija. Sin embargo, el presidente anunció que mandará una iniciativa para que la elección de ministras y ministros sea por elección popular. A primera vista, puede parecer atractivo que esta designación no dependa de las preferencias de los poderes ejecutivo y legislativo. Pero hay muchas razones por las cuales no es una buena idea. Veamos. La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomiendan que las y los juzgadores sean designados mediante procesos meritocráticos y no con base en procesos electorales o donde intervengan intereses políticos. En Estados Unidos, algunos jueces o juezas estatales son elegidos por voto popular. Sin embargo, este tipo de elección no ha mejorado la idoneidad de las personas juzgadoras. Los estudios demuestran que 1. No hay mayor interés de la ciudadanía y vota sin estar informada. 2. En la mayor parte de los casos no existen mecanismos para evaluar los méritos o la idoneidad de las y los candidatos que se postulan. 3. La competencia electoral requiere de publicidad y la publicidad de dinero, lo que ocasiona que algunos grupos de interés o empresariado gasten muchos recursos para apoyar o dañar a una candidata o candidato, lo que puede generar conflictos de interés y prácticas de corrupción. ¿Qué opinas sobre la elección de ministras y ministros a través del voto popular?